¿Qué es la mesa de trabajo? Alternativa que ya manejábamos, que son 4 hectáreas que estaban disponibles, 4 hectáreas 800, casi 5 hectáreas de terreno, que siguen estando disponibles para nuestros artesanos mimbreros. Ahora también se planteó en esta mesa de trabajo y para eso son las mesas de trabajo. Se planteó otra posibilidad también que existe y que serían 6 hectáreas que van a ser estudiadas por bienes nacionales para dar una respuesta y tener una próxima reunión durante la segunda quincena de octubre. Y ver cuáles son las mejores alternativas. Por lo pronto ya tenemos la voluntad de casi 5 hectáreas que estarían disponibles en el sector El Álamo. Estamos trabajando en base a ello y también buscando mecanismos de gobierno que nos permitan también apoyar a nuestros artesanos. De manera que puedan producir su tierra y obviamente puedan tener producción de plantaciones de mimbre que los ayude a ellos y obviamente a todos también los artesanos de la comuna. Pero reitero, también surgió en esta mesa otra posibilidad que se va a estudiar y que si está en condiciones también está la voluntad del Intendente y del propio Ceremi de Bienes Nacionales de poder entregar esas hectáreas. Allí se unieron voluntades, despejamos también los conflictos y nos propusimos trabajar como corresponde y para lo que fuimos elegidos también. Nosotros hemos dicho en todos los tonos que yo siempre invito a trabajar a las autoridades en beneficio de la gente. Y creo que hoy día ha quedado zanjado en esta reunión donde nos pusimos todos de acuerdo. Despejamos, por supuesto, las dificultades que existían y nos pusimos con el compromiso de trabajar por estas hectáreas de terreno que son necesarias para nuestros artesanos mimbreros y que lógicamente ellos esperan también con ansia para poder hacerlas productivas. Así que bueno, enhorabuena a esta reunión. Creo que nos ha servido muchísimo para entablar una mesa de trabajo que nos va a llevar sin duda a tener éxito en este trabajo con nuestros artesanos mimbreros. Muchas gracias. Nada, contento porque logramos avanzar básicamente en una solución para los mimbreros, particularmente ellos habían solicitado unos terrenos hace mucho tiempo. Nos vamos con dos propuestas que vamos a revisar con bienes nacionales, pero ya tenemos una opción segura para poderle hacer la entrega de un lugar donde puedan seguir desarrollando su actividad. Y además acordamos tener una mesa de trabajo que va a comenzar en tres semanas más junto a la municipalidad, Cercotec, incorporé a INDAP también, precisamente para que no solo nos quedemos en una ayuda puntual, sino que tiene que ver en cómo avanzamos en que la producción del mimbre se vaya manteniendo a lo largo del tiempo y podamos ayudarlos desde la plantación hasta la comercialización final. Yo hoy me siento satisfecho de que reitero, más allá de los desencuentros, hoy se haya logrado encauzar una búsqueda de terrenos donde ellos van a poder participar de un proceso productivo de sus insumos. El apoyo de Cercotec, gracias al apoyo del intendente, para que Cercotec los ayude en los procesos de producción y de procesamiento, para después también contar con un apoyo para la comercialización. Creo que hoy iniciamos un proceso que espero que en unos seis, ocho meses logre dar un fruto que todos queremos. La verdad que estamos muy contentos después de que se haya ya establecido esta mesa de trabajo junto a los artesanos del mimbre, atendiendo los requerimientos de esta agrupación, la cual hoy día requiere de un terreno para poder plantar el mimbre y poder generar este emprendimiento y poder vivir del mimbre y que también obviamente rescatar las raíces culturales de la comuna de Chimbarongo. El aspecto del terreno en sí mismo, si bien para nosotros es un paso importante, es un tema en sí, es un tema, pero nosotros queremos darle una visión más general de un trabajo con las autoridades, de apoyo en la totalidad de todos los aspectos que rodean a la actividad mimbrera en Chimbarongo.